Cuento con Ogro y Princesa Dice Fue así, yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa Las princesas ya se saben, son lindas, tienen hermoso vestido y en general son un poco tontas La princesa en mi cuento había sido raptada por un espanto sogro El ogro había llevado a la princesa hasta su casa cueva La tenía atada a una silla y en ese momento estaba cortando leña Pensaba hacer princesa al horno con papa Las papas ya las tenía peladas, es decir, había que salvar a la princesa Pero no se me ocurría cómo salvarla El cuento estaba estancado en ese punto El ogro de él iba a contar leña y la princesa pobrecita, temblando de miedo, me puso nervioso Más todavía cuando el ogro terminó de cortar Acá arribo la leña hasta la cocina y empecé a echarle al fuego En cualquier momento dejaría de echar leña y acomodaría a la princesa En la enorme fuente que estaba a su lado Agregaría las papas, un poco de sal y sas al horno ¿Qué hacer si me ocurre buscar en la guía telefónica? Descarte llamar a la policía En las películas ya nos cuento, la policía siempre llega tarde Tampoco quisiera llamar a un detective No soporto que fumen en pipa en mis cuentos Por fin encontré algo que me podía servir Rubinato Atilo, personaje de cuento T3639569 Hola, hablo con el señor Atilo Rubinato Sí señor, con el mismo Mire, yo lo he llamado En fin, por la princesa ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Sí, más que triste ¿Qué tendrá la princesa? La van a hacer al horno ¿Al horno? Sí, con papa ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién la va a cocinar? El ogro ¿Quién va a hacer? Pero mire un poco Las cosas que pasan y una así ni se entera Ya no se puede salir a la calle ¿A dónde iremos a parar? Casualmente hoy le comenta a un amigo ¿Qué? Escúchame Rubinato Sí, lo que yo necesito es que usted participe en el cuento ¿Qué cuento? En el que estoy escribiendo Quiero que usted haga de héroe que salva a la princesa Bueno, no le niego que la oferta es interesante Pero en fin, últimamente estoy muy ocupado Tengo trabajo atrasado ¿Trabajo atrasado? Claro, tengo que hacer de sapo, pescador Que se transforme en sardina En un cuento que se llama Malvina La sardina bailarina Además me falta repartir como 30 cartas En un cuento donde hago de viejo cartero bondadoso Es un personaje muy lindo Todos los chicos lo quieren Piensa dejar que el ogro se coma a la princesa Usted no tiene sentimiento Es un monstruo Usted no tiene sentimiento Ya le digo Ando muy ocupado No sé Si me hubiera avisado con tiempo Lo hacía gustoso Llame en otro momento ¿Qué otro momento? Si esperamos un minuto más Chao, princesita Rubinato, usted no puede hacer esto ¿Qué pensarán sus admiradores? Es cierto Van a pensar que usted es un cobarde ¿Un? Está bien, está bien Veré qué hago No, usted tiene que decirme qué hago ¿Qué hago? Es que vea Ando muy ocupado Y puede hacer de vendedor de manteles Manteles Ahí está listo Usted hace de vendedor de manteles Llega hasta la casa del ogro Llama a la puerta Cuando el ogro abre Usted le da un par de sopapos Después le desata a la princesa Y escapan ¿Qué le parece? Mi loco De vendedor de manteles De principio nada Y al final después Que la salvo En mi caso con ella No, de vendedor de manteles De príncipe Vendedor de manteles Príncipe nada Rubinato Quiero hacer de príncipe Está bien Haga de príncipe Me voy a arruinar el cuento Pero por lo menos salvo a la princesa Y llego en un caballo blanco Y tengo una gran capa dorada Sí, todo lo que quiera Pero apurece Porque si no Y ahora la meto en la fuente Y listo Hijo el espanto sobro Peñiscando el cachete de la princesa En eso se escuchó Que alguien gritaba Afuera de la casa nueva Eh ¿Hay alguien en la casa? ¿Quién sería? El ogro se asomó a la ventana Vio que del otro lado De la verja De su casa cueva Había un tipo muy extraño Montado en un caballo blanco Llevaba una capa dorada Pero se notaba Que se había vestido De apuro Tenía la ropa mal puesta La camisa afuera Una bota sin atar Y el pelo desprónico ¿Qué quiere? Le pregunto el ogro de la ventana Soy el príncipe Atillo ¿Y a mí qué me importa? Contesto el mal educado del ogro Es que ando vendiendo manteles ¿Manteles, eh? Sí, tengo alguna no oferta Que le pueden interesar Lavables, estampados Confesionados En fibra de 3 milímetros En cualquier negocio Cuesta un 2 o 3 pesos Yo al príncipe Atillo Se lo puedo dejar En 3 centavos El ogro lo pensó La verdad que no le venía mal Un lindo mantelito La cueva estaba hecha un asco Y ya que se iba a dar Un festín De princesa Al horno con papa ¿Por qué no estrenar un mantelito Si estaba tan barato? Espere Ya le abro Dijo por fin el ogro Atillo Bajo el caballo Acá viene la parte de las piñas Toma Agarra el mantel Le dijo el príncipe Atillo Cuando el ogro Le agarró Le dio una trompa Que lo hizo volar Exactamente 87 metros Y 34 centímetros Pero el ogro se levantó Arrancó un sábice De más de 3.600 kilos Y se lo dio por la cabeza El príncipe Antes de que el ogro saltara Sobre él Al rematarlo El príncipe agarró Una piedra De más o menos 4.000 kilos Y se la tiró Sobre el dedito gordo Del pie derecho El ogro lo esquivó Y rápidamente Hizo un pozo En la tierra De un metro Y medio de diámetro Y diez metros de hondo Para que el príncipe Cayerá adentro Era una pelea muy dura El príncipe Queridos lectores Desgraciadamente Cabió al pozo El ogro volvió Contento a su casa Pero cuando llegó La princesa Ya no estaba La había desatado El caballo blanco Del príncipe La princesa Subió el caballo Y juntos fueron A sacar al príncipe Atillo del pozo Amada mía Le dijo el príncipe Atillo Desde allá abajo El reconoce El rostro Angelical de la princesa Amado mío Respondió la princesa He venido a salvarte Le dijo el príncipe Oh que valiente Venido por ti Ha venido por mí Pero si no me sacas de aquí No podré salvarte Oh si no te saco de ahí No podrás salvarme Amada mía Amado mío ¿Por qué no se apuran un poco? Che Se quejo el caballo Va a venir el ogro Y este cuento No se va a terminar nunca Huyeron Se casaron Fueron felices Hicieron una venta De manteles Y nunca se acordaron Del ogro No se apuran un poco Como un cuento veo la gente caer En esa lluvia que lavo este mar Como un cuento de una historia más De almas enamorando el final Nunca te vi batear el corazón Ya el chalero no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error De secretos y clandestinidad Doble vida de un ser o no ser Nunca es el tiempo que va a venir Y una bala con pisar la paz Nunca te vi batear el corazón Un chalchalero no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Debe haber un gran error Yo no lo sé Como un cuento Veo la gente caer En esa lluvia Que la voz de mar Como un cuento De una historia más De almas enamorando el final Nunca te vi batear el corazón Un chanchalero no es un rol Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé